este he encontrado una información que me parece este no sé fuera de lo común que me llama mucho la atención que yo quien sí dice three points here pueden ver estos tres puntos negros que en otro vídeo aparecer son un trébol 333 volt ok entonces este trébol este chico en la película del proyecto roma está este lo tienen encerrado como en un hospital o algo o algo así ok entonces miren ven se me pasó vieron 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 esa marca vieron esta marca vieron esa marca vieron ok esta marca y en la película mister glass tienen el mismo símbolo de had the same mark si usted y usted de cn mark ok dices mister glass ok ahora veamos qué dice dime la verdad casi te convenzo casi te convenzo de que eres una orden una persona ordinaria ven si las que han visto la película mister gas usida movie mister glass chisa doctor en chis en somestaf of hospital son team for person have powers like super powers ok entonces dices lo que han visto mister glass mister glass mister glass ellos mister glass esta persona y la bestia son personas que tienen superpoderes y que esta persona es la doctora y ella los está tratando y le dice casi te con ella misma o sea es un engaño porque ella en la película las está este eliminando dice casi te convenzo que eres una persona común y corriente o que ese símbolo y este símbolo ok entonces en el mismo proyecto en la misma película dice esto que eres tú dice pienso que tú ya lo sabes este doctor representa la doctora de mister glass está en el mismo sitio que esta persona ahora dime 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 quién soy yo le dice que es este lugar que es este lugar que es este lugar está hablando del sitio donde estamos ahora nosotros que es en verdad verdaderamente la tierra que soy yo ok como ven esta persona tiene como superpoderes ok, entonces es que es raro que todo estas corporaciones quieren eliminar a estas personas porque tienen habilidades mentales o otras cosas otras habilidades entonces en la película The Fallen no, primero voy a ver esta película de los nuevos mutantes que el chico de acá le dice que soy, donde estoy y acá en la película The Mutants dice este no es un hospital este es un cage, es una prisión le dice entonces en la película Fallen también lo mismo es la misma historia en la película de los caídos también otra vez le dicen, ¿por qué crees que estás aquí? no alucinaciones, no es pesadillas si tomas tus medicinas ven, esta academia es un hospital es un sitio donde tienen a personas con habilidades entonces en la película este en la película The New Mutants escuchen, he hablado de Danny ¿verdad? Danny, Daniel, otra vez otra vez ¿qué es la última cosa que recuerdas, Danny? ¿qué es la última cosa que recuerdas, Danny? dice que tenemos que escapar they had to say we had to escape rune has escaped la razón que ha sobrevivido es que no es casualidad que otra vez Danny esos nombres Danny otra vez utilizan el nombre Danny otra vez la doctora de Mr. Glass ella es la doctora de Mr. Glass la doctora en la same academy hospital school wherever they are le está explicando le está explicando la razón que ha sobrevivido nos tienen encerrados como una especie de supuestamente escuela pero es una prisión al final le dice que la razón que hemos sobrevivido es porque nosotros nosotros no somos nosotros somos diferentes a los demás no somos personas ordinarias como en la película Mr. Glass ven la academia bueno le dice le dice le dicen mutants pero bueno le dice no es un hospital es un cage ok entonces en la movie en la película Ellie casi lo mismo la misma la misma la misma la misma en la película Ellie ves espero que no sea que no piense este niño al final tiene superpoderes ok entonces este le dice espero que no te sientas como en un hospital sino como en tu casa pero en la película en la película este la new mutants le dice esto no es un hospital es una prisión estamos en una prisión nos tienen encerrados porque en la película Mr. Glass dice que nosotros no somos personas ordinarias a lo menos como yo vengo diciendo yo no me siento yo siento que soy diferente en algún aspecto o sea decodificar la Biblia y decodificar todas estas mentiras o sea mi mente trabaja más que otros ok aunque la gente no me crea o sea cada uno tenemos ciertos poderes tenemos poderes psíquicos y eso está probado inclusive personas que han estado en la universidad que veo videos que están probando que lo psíquico es verdadero que están encontrando cosas especialmente los policías que encuentran casos sin resolver y están utilizando todos estos poderes mentales entonces por eso que todos toman la atención o sea que no lo dicen así pero porque nos tienen aquí entonces la razón que nos tienen aquí es porque tenemos algo pero la película dice que nos están tratando de destruir hasta que nos matemos hasta que nos destruyamos porque en la otra película que vi no me acuerdo el nombre ahora dice que el chip toma tus grandes miedos hasta que te destruye en una película que no me acuerdo el nombre pero ahora lo mismo dice en la historia de los mutantes lo mismo en la película la tratan de en el filme tratan de ayudarla porque tiene super poderes en el mismo filme Mr. Glass tratan de ayudarla porque tienen super poderes ok entonces esto otra vez esta película dice this place take your great fears este lugar toma tus grandes miedos y te deja vivir en esto hasta que te destruye y en la otra película como se llama esta película que vi del chip que es chip mother 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 chip que este es este lugar este lugar donde estamos que este lugar va a tomar nuestros grandes miedos y nos va a destruir con eso o sea si nosotros tenemos miedo nuestros propios miedos nos van a eliminar en este mundo en esta simulación porque esta es una simulación lo vengo diciendo estamos en una simulación si no me creen I've been telling everybody this is a simulation this is not real it's a simulation for our minds ok this is a prision for our minds ok entonces entonces quien está atrás de todo esto donde estamos como lo vengo diciendo que tiene que ver mucho con la reina con la reina del cielo todo esto está atrás de todo esto está la reina del cielo nos dice ellos no saben quiénes son ok por eso que en el proyecto de de Roma Project le dice quién soy quién soy le dice quién soy who I am qué es este lugar quién soy yo nos ponen en simulaciones 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 qué es esto o sea esta la biblia es como testamento que es test es una prueba de la mente como lo vengo diciendo men test es prueba men test ment es mente testamento es una prueba para la mente por qué nos están probando mentalmente por qué están experimentando con nosotros por qué nos ponen es como un examen como un test como lo vengo diciendo estamos en un test por qué por qué por qué porque están tratando de parar por qué o sea qué somos personas que estamos despertando realmente quiénes somos supuestamente en las películas en las películas nosotros tenemos como un don ok tenemos como un don entonces es esto es muy creepy y y y esto 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 este trébol este trébol este trébol nos han engañado o sea en la película supuestamente nos tratan estamos en un lugar que nos van a tratar de ayudar pero no estamos en una prisión ven ese ven ese ven el trébol ven el trébol ven el trébol el trébol eso nos han estado vigilando no vigilan el trébol el trébol y el trébol o sea el trébol o sea qué está atrás de todo esto por qué nos tienen acá encerrados cuál es la verdad de todo esto ok entonces eso es lo que les quería mostrar en los videos que todo tiene una correlación porque personas otras personas pueden ver cosas que otras personas no y como les dije desde yo desde niña a mí me han pasado muchas cosas sobrenaturales y lo que me llama la atención es que en la película The New Mutants en el comienzo le dice a Danny y Danny también significa Janet Janet le dice dice ¿qué es lo que primero recuerdas? cuando dice ¿qué es la primera cosa que recordaste Danny? y me llama mucho la atención de que supuestamente esto es un sueño que les voy a decir que yo estaba caminando en la noche y de pronto estaba el mar y el mar se salía ok y un gigante se paró a mi lado un gigante de la nada apareció a mi lado y yo alcé la mirada para arriba y me dijo run y en la película aquí también le dice lo último que recuerdo es que me dicen que corra que escape la misma palabra y me dio wow cuando lo vi eso me llamó what me llamó la atención y este gigante este gigante que yo vi era ese gigante que están esos gigantes que están dormidos no sé si lo puedo poner acá este como los tipos anunnakis que han visto a ver voy a ver si lo puedo encontrar es el gigante que yo vi en mi sueño es este gigante a ver déjeme verlo y cuando sale esa parte lo único lo último que recuerdas y cuando digo eso yo wow esa misma parte que me dijo ese gigante me dijo corre es como escapa y cuando alzó su pierna alzó su pierna y la estremeció contra el suelo y toda la tierra se abrió en dos eso fue mi sueño como un sueño apocalíptico como vienen diciéndole en las películas en la película este de Roma él dice yo recuerdo yo recuerdo es un sueño apocalíptico y después el chico le dice no no es un sueño es real le dice entonces este gigante durmiendo a ver si lo encuentro cuál es cuál es la imagen que yo vi a ver si las encuentro porque yo cuando vi este a ver a ver a ver a ver ya ya ven esta imagen ven esta imagen esta es la misma imagen que yo vi era así un gigante con barba grande igualito cuando yo vi este video hace tiempo dije este es el mismo este es el mismo gigante que yo vi en mis sueños no se los estoy inventando les estoy diciendo lo que es lo que vi en mis sueños pero cuando dice que es la última vez que recuerdas es que me dicen corre que escape igualito y se me vino esto a la mente cuando este sueño que a todo el mundo les preguntaba ¿por qué he soñado con un gigante que me decía que corra que escape run y me dijo en inglés me dijo run me dijo en inglés ni siquiera me lo dijo en español me dijo en inglés run y yo empezaba a correr y él alzó su pierna y estremeció toda la tierra y se abrió en dos ok entonces son sueños o son vidas que yo recuerdo que son porque todo esto todo esto me llama la atención porque nos están estudiando en las películas que les estoy mostrando nos están estudiando están experimentando con nosotros nos tienen encerrado por algo no sé que totalmente pero nos tienen en una prisión es lo que todo el mundo ya sabe que la matrix es una prisión igual igual nos tienen aprisionados ok no sé no sé ¡Gracias!